Con un recorte de tela, hilo de sambre y una buqueta Mi abuelita Petra me hizo una muñeca Con dos botoncitos se encontró en una gaveta Mi abuelita Petra me hizo una muñeca Y tiene un vestido, también una pamela Más no tiene nombre y le quiero poner violeta Alele, alele, se ríe mi muñeca Alele, alele, ella se llama Violeta Alele, alele, se ríe mi muñeca Alele, alele, ella se llama Violeta Se ríe mi muñeca Ja, 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 se ríe mi muñeca. Las palmas, las palmas, las palmas. Eso. Que quiere un besito. Y tiene un besito, también una amamela, mas no tiene nombre y me quiero poner violeta. A lele, a lele, a lele, se ríe mi muñeca. Alele, 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 ella se llama Violeta, a ver Alele, alele, se ríe mi muñeca Alele, alele, ella se llama Violeta Se ríe mi muñeca A, 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 a Se ríe mi muñeca ¡Eso! Y tiene un vestido, también una amamela Más no tiene nombre y le quiero poner Violeta Alele, 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 se ríe mi muñeca Alele, 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 ella se llama Violeta Alele, alele, se ríe mi muñeca Alele, 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 ella se llama Violeta Se ríe mi muñeca Se ríe mi muñeca Aplausos Aplausos